La India Fitness es una mezcla de cultura aborigen, danza, urbanismo y fitness. Hola, mi nombre es Luisa Naujoa, mejor conocida como India Fitness. Soy profesional en Zumba Fitness, danza y nutrición. Mi especialidad es el dance, cardio, el acondicionamiento físico y la nutrición. Es increíble como podemos fusionar la nutrición con una buena mezcla de ejercicios y danza para obtener mejores resultados. Entro al mundo del fitness cuando pesaba 192 libras. Tenía muchos problemas de salud, era difícil tener que salir a caminar y no poder porque estaba cansada. Me inscribí en un gimnasio, comencé a entrar a clases grupales de baile y me gustó. Al cabo de un mes había perdido 15 libras. Fue tanto la emoción del que había logrado mis objetivos, que empecé a estudiar cocina, que para graduarme como chef en cocina internacional, cambié mi hábitos alimenticios y ahora peso 128 libras. Entonces la clave del éxito no es solo hacer ejercicios, sino también combinarlos con una buena nutrición. India Fitness surge por las características de mis rasgos físicos. En Venezuela era conocida como India, pero hice una fusión de lo que es mi mestizaje en Venezuela con lo que es el urbanismo y el fitness y allí es que nace el nombre de India Fitness. La música que uso es ese mix, esa mezcla global que no importa de dónde sea, pero lo vas a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.